En Instagram, que luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben todo. Para que lo sepa. Cualquiera lo choca. Ya que, con tantos problemas, uno más. Dime tú. Ya con tantos problemas que uno tiene, uno más. ¿Qué más da? No veo fallas en la lógica del siguiente video. Yo estoy que ya yo ni entro a Google. Le dije a Google, a ver la vaina, no, no. Yo no entro a Google. Y dije a esos grupos, viejo, dije de cosas que hay por ahí. Dije a esos grupos que mandan videos picantes y vaina. No, yo no. Ya yo no voy ni a eso, ya. Yo agarro y entro a TikTok. Y cuando salió TikTok, busco el vaina ese. El tren nuevo, ese que anda por ahí. A ella le gustan los platanos maduros por ahí. Chacho, cuando entro ahí, hay un saco de videos, un saco de vaina. Más una morena que tiene como una vaina, ya tú sabes. Tiene un video ahí, TikTok está pasando, en verdad. Un algoritmo y una vaina, mi madre. Eso no se veía ahí antes. Coño, ya usted queja ahí que voy a ir a mi mito, tú estás del kilo. Ay, si Trujillo estuviera vivo. Miren esa guagua, señor. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso ella, tú sabes. Ahora es que falla. Los morenos apiándose, es como que van para la recuela, tú sabes. Es viaje y viaje. Aquí en la terrena, metiendo manos, los morenos. Están burlados. Los verdaderos morenos, controlando. Y nosotros dominicanos. La verdadera guagua amarilla, la que la transporta. Coño, pero tienen transporte y toda la vaina. En nuestro país no nos tratan así. Diablo, coño, ni nosotros en nuestro país nos transportan así a nuestro trabajo. Y mira a los morenos como lo transporta. Llegan coño con ingenieros. Diablo, por el burlado. Como dice Germán Gualey, que difícil me la pusiste. ¿Qué es lo que tú vas a llevar, Don? Cuando el pique, a fumarme un leñón. El goeso. ¿Qué es lo que tú fumas para allá? Salsa. El goeso. Pero no cualquier salsa. Salsa natural. El goeso. ¿Con paparita de cuánto es el rolo? Con paparita del dólar. De 50. Ay. Ah. Un so... Yo quiero saber si el papá de ustedes no les revisan en las redes sociales. Yo quiero saber cómo es que hay tantas chamaquitas y tantos tigueritos subiendo esos videos de que de plátano maduro. Yo que de plátano, mi amor. O sea, ustedes no tienen pudor. ¿Cuál es la necesidad de mostrarles eso? Oye. Dos mil pesos le doy a que me diga dónde es esto. Que no sea policía ni guardia. Que me diga dónde es esto. Y luego dicen que la juventud es el futuro. Claro que es mi gente. Está lloviendo ya. Y miren cómo están los menores aquí. Ay, mi madre. Los menores fueron todos los que hicieron. Usted cree que todo es justo, miren. 50 pesos, miren. Yo me los ayo bien. 50 pesos. No, no me llamo a prima. No, no, está bien ahí. Ven acá. Siempre lo he dicho. Solo el dominicano supera al dominicano. ¿Qué pasa, Aniel? Yo le estoy diciendo a ella. Que por qué, por más que ella sea mi amiga, a ella no me puede estar aplaudiendo chistes. Yo vine con un pajón hoy, sin agua ni nada. Y ella me dijo a mí que estoy bonito. Tú eres mi amiga, no me aplaudas chistes. Y tú estabas bailando, ¿verdad? No, si estoy mal, estoy mal. Vine el otro día con un pelo hecho de morado que parecía era Winnie the Pooh. Oye, eso está... Está lindo, Janiel. Lindo. Yo parecía Winnie the Pooh. No, si estoy mal, estoy mal. No soy hipócrita. Eso no es así. Eso es mentira. Como dice Bulleen, esto no se sabe dónde vayas a parar. Tú ven este día como estás y me gustaría tener por lo menos que es una amiguita, un mangue o algo, tú sabes. Pero estamos por el verano, ¿ok? Así que el sufrimiento nunca parará. Pero me gustaría tener un malo ahora. ¿Cuánto dinero? Está bonito, cariño, está bonito. Pero dime que tú estás haciendo algo y no me digas que vienes. Coño, que para eso que tú sirves estúpido. Porque si tú no vienes de una vez, dime que tú no vienes y yo no te espero aquí como una cinga a mi madre afuera, lloviendo y de todo. Como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. Merece viajecito para 42 del capotillo. 5 mil. Llega de la cara. Llega de la cara ese fatal. El que cogió ese fatal lo vio. Por videos como estos es que pago internet. Señores, yo acabo de entrar a TikTok y yo no sé si entré a Pearl Hub, a Telegram o a X. yo es que yo no sé si fue que me equivoqué de aplicación. Y, pero ven acá. Y ahora y todo todo, todo caballero con espada afuera. Pero ven acá. Pero y ustedes, pero y qué? Pero ven acá. Pero es que yo todavía no sigo entendiendo. Pero es que lo que está pasando, lo robó tan pico. Oye, como la vaina. Tiene que manejarse. Es que nada más, y se te ocurre meter esos cuatro en el microondas, mira. Ay, papá Dios. Pero quítale los de abajo que están secos. A eso, a lo que están quemados. Miras eso. Como dice Germán Gualey, qué difícil me la posiste. Oye, que es lo que él dice. Este es Frank Cuento. Lo conozco hace más de 20 años y el crack se lo está comiendo vivo. ¿Y a quién lo comió? ¿Quién? La muerda. La muerda que tiene que ser que se quita. En RD tienen un sistema muy extraño. Señores, de verdad, de verdad que el mundo se está acabando. O sea, no hay niños. Los niños de 10 años no son niños. No son niños, son adolescentes. Hablan y actúan como adolescentes. Yo tengo tiempo que no veo un niño. Por ejemplo, yo tengo un niño al lado mío de seis años. Y tú sabes que el muerdo me dice. Él no me dice Adonai, que es mi nombre. Él me dice loca. O sea, loca que esto. Loca que lo otro. ¿Tú crees que es justo que un niño de seis años te diga loca? Y viene y dice que bárbaro, que se yo que patate no es justo. Mi hermano tiene 10 años y eso no es un niño tampoco. Hay que hacer algo. Hay que limpiar esto. Tienen que ubicarse. Oye, oye. Un niño de 10 años. Loca, dime. ¿Cómo un niño de 10 años? Ni dientes tiene. Ni se las adquieren de gente. Nada. Como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Mira a ti que te gusta estar montando un palo ajeno. O enganchado como es. Cuídate, ponte protección. Que el VIH está subiendo. Después no quiero estar llorándote con el palo ajeno. Agarrar en la mano. Ahí. Agarrar de un palo. De un palo ajeno. Te va a llevar el diablo. Protégete, mi amor. Este chico tiene una silla reservada en el infierno. Vida real, yo no quiero nada contigo. A mí lo que me gusta es gustarte. O sea, no, hermano. A mí lo que me gusta es gustarte a ti. Pero no es para tener nada contigo. Simplemente me gusta gustarte. Y en el momento, mami, que yo sienta que tú te estás buscando un chico, yo te voy a escribir. Te voy a decir muchísimas cositas lindas lindas porque a mí lo que me gusta es gustarte y ya. Y ya, gustarte y ya. Yo no sé que no vamos a tener nada nunca. Pero nunca va a pasar nada. Pero me gusta gustarte. Ya, sí. Eso me... Sí, que tu ego, digo, mi maldito ego es mío. ¿Qué? Fuerte, vas a meter en mi vida. En mi vida. En mi vida, en mi ego. Soy yo. Coño. Por videos como estos es que pago internet. Tú puedes ir hasta aquí en este momento disfrutando de esa hermosa vista. Mira cómo se ve ese cielo. Pero yo digo que tú no pintas ni se mueve de la casa. ¿Cómo vamos, muchachones? Allá. Vamos positivos. Vamos bien. ¿O más? ¿Qué es lo que? Tranquilo, tranquilo. Ok, vamos a esto. Ni judas se atrevió a tanto. Ya septiembre se fue. Por ahí viene octubre y viene Halloween. Y estos son los disfraces que yo recomiendo para las mujeres. En el número uno. Hear me out. Una piñata. ¿Tú sabes por qué? Porque así todo el mundo te da, mi loca. Tú dejas que todo el mundo te dé. En el barrio ya todo el mundo te conoce. Antes de un tigre hablar contigo deberías hacerte un background check. Así como que por un empleo que te van a dar. En el número dos tenemos los scouts de pelota. Porque yo quiero saber por qué tú tienes el equipo entero de la águila sivaeña agregado en tu Instagram. Tú estás loca por ese batazo de millón de dólares y tú nunca has cogido sol en el play a la 12. Yo estoy harto de verlo y me disfraza de cuero. Si tú quieres y vetía de cuero tú nada más tienes que vetirte como usualmente tú te viste. Y en el número tres yo creo que tenemos aquí el más creativo y vetía de amé. Yo no sé por qué que las mujeres piensan que cada vez que ellas ven un CV o una CRB un carro de un millón de pesos ellas creen que van a coronar. Mi loca que el pana tenga un carro de un millón de pesos para arriba no significa que a ti te toca ni uno. Tú te has quedado y te vas a quedar a quedar. Qué vergüenza compañero. Tu opinión es tuya. Tu opinión es tuya y hay que respetártela. Pero no vengame a decirme que mi rojo me queda mal. No vengame a decirme que no me queda. Cajo de pollo. Cajo de pollo. Tú, 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 tú no estás en condiciones de decirme a mí lo que me queda bien o lo que me queda mal. Te viste la cabeza. Te viste la cabeza con esa entrada. Te viste los cabellos picoteados en el medio. Te viste que analizado mi cajita te tumbó los cabellos. No vengas a criticar perra sucia. No. Amor, son cinco paquetes número 30 y un frontal de oreja que yo tengo metido. ¿Y tú, qué, qué tú tienes? Eso es lo que me duele. Eso es lo que me da rabia. Eso es lo que me da rabia. Que las que están caco pollo las que te critican el color. I'm sorry. Let me send you something cuero sucio aquerosa. No. No te lo voy a permitir que venga que mi padre quiera insultarme que quiera que mi rojo. a ver que me llame. A ver me queda una chambra. Pero no vengas tú. Andita calva. No, porque eso, lo que pasó ayer. Porque tú no puedes. Prende. Dame un segundo. Párate. Dime. Ajá. Pusta como lo sospeché. Tiene iPhone. No. Lo que él no sabe es que yo tengo un Android el mejor teléfono que existe en el mundo. Porque tiene mi nuevo cámara que la voy a buscar. Puedo tener todos mis juegos favoritos en mi Android. Ya vamos a la cama. No, no, no. Cargando porque la batería de mi Android pula a los cinco días sin cargar. Sí, en esta. Yo soy muy feliz con mi Android. Exacto. Pero que estamos segundos. para comer. Mi hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustan los hombros? Hemos llegado al final del video y estos son los mejores comentarios del video anterior en tu canal preferido Top Viral. Así que deja tu comentario para que seas saludado en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.